¡Suscríbete al canal! Si hacer algún desafío, lo que pasa es que los desafíos me están dando Una pereza, gente, impresionante Pues son súper complicados Porque son tan difíciles los desafíos de este juego, loco No lo entiendo O sea, primero le hada y te vienen ahí 20 gigantes de hielo 40 sacerdotisas Y yo con una torre de huesos de nivel 1 Vamos a calmarnos Quería probar al gladiador, pero no me acaba de convencer Del todo, tío, me parece un buen personaje Pero es que, no sé Le falta versatilidad, tío Le falta versatilidad a este campeón Poder moverse más deprisa, crear un buen bloqueo Hacer daño masivo No sé, le falta algo, a Beruk le falta algo Quizá a nivel 10 sea competente, pero Jigu tampoco me apetece mucho probarlo Debería probar al mago Aolok A ver si podemos levearlo hasta el nivel 10 ¿Intentamos un desafío de aquí? Este lo intenté ya, ¿no? Lo intentamos en un episodio y nos reventaron un poquito la cara, ¿no? Este no me apetece Este, nido de Yokul Este, a probar este, ¿vale? A ver qué tal nos va Por cierto, torres tenemos Que no os lo dije Tenemos zombies Lanzahuesos Caballeros negros El bombardero, que quiero probarlo Y el chamán orco El bombardero es súper caro Es súper, súper caro, tío No sé por qué es tan caro A ver Lobos Osos de guerra, vale Salvajes del norte ¿Dónde podemos crear aquí una buena defensa? Podemos utilizar zombies aquí Bueno, es que estos zombies son malos Porque se van a crear por aquí Vale, estos zombies yo creo que están bien aquí Y aquí Aquí No, pero es que ahí no Porque si queremos un zombie por aquí Bueno, sí, sí, sí Entonces, por aquí nos falta daño mágico, ¿no? También Puedo poner un chamán aquí, ¿eh? A ver qué tal Y luego, pues, una torre de huesos por aquí Supongo Y otra de huesos por aquí, supongo Y aquí un caballero negro Porque va a faltar daño de área por aquí Si se crea un bloqueo Y aquí, ¿cómo lo defendemos, gente? Puedo poner un bombardero Un cepelin aquí en medio, ¿sabes? Que bombardea aquí Tiene un poco de rango el bombardero Vale Yo creo que así, para empezar, es una buena defensa, ¿no? Así no está del todo mal Buah, la bola de fuego se ha quitado un montón Lo único que no me gusta mucho de Olock Es el hechizo, ¿vale? Lo de empujarlos hacia atrás Está guay y tal, pero... Es como retrasar lo inevitable Aquí falta daño Guay, eso es ¿Cómo voy a cargarme yo a ese oso? ¿Cómo me cargo yo a este tío? Ni todo esto Necesito esto ya Bueno, 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 bueno O sea, lluvia de fuego ha estado bien Bueno, la lluvia de fuego Eso ha estado bien Voy a mejorar zombies cuanto antes, tío Vale Tengo que mejorar a los zombies y subirlos al siguiente nivel ¿Qué venía? No vi lo que venía Tuve que adelantar la oleada rápido Vale, con poderes me estoy defendiendo, ¿eh? Depredadores Vale, zombies más grandes Bien, 400 de vida Aguantan bastante Aguantan bastante Chaval, no les hace nada, ¿eh? Eh, I can see my house Las Valkirias, tío Que con los zombies voy a ganar bastante tempo, ¿eh? Bueno, buen bloqueo Y luego ya me tendré que centrar en daño Que por ahora con hechizos y tal Me estoy defendiendo, pero Bien El Zeppelin quiero mejorarlo Es daño de área constante Y está muy, muy, muy bien Ahora vale, ya tengo un montón de zombies Lo cual es maravilloso Ahora voy a centrarme Voy a centrarme en el Zeppelin, ¿eh? Yo creo Un poco caro, pero Aquí quiero poner otro Perdón Oso de guerra Salvajes del norte por aquí Enemigos que se me escapan Enemigos que se me escapan Cállate por aquí Bueno, ven aquí We're the bad guys Too hot 1,90 11,60 4,22 Va, las brujas del norte Coño Las brujas de hielo Brujas del norte Brujas de hielo Brujas del norte Este rayo no es la gran cosa, ¿eh? Ese rayo ahí Pero nos hace falta Mira lo que tanquea un zombie, ¿eh? Lo que tanquea un zombie, tío Ese chama hay que mejorarlo también Porque ese chama es el dios Y sigue vivo el zombie Míralo Si tuviera defensas el zombie Sería increíble Vale, vamos a mejorar Este chama Mucho bicho por aquí, ¿no? Falta el daño físico por aquí Solo tengo el sepeline, tío La bruja de hielo está haciendo un problema, ¿eh? No te creo Vale Se me están acumulando demasiados bichos, tío Las brujas estas son un problema muy grande Vale Tengo que gastar eso ahí inmediatamente ¿Cuánto es el sepeline, ya? Bueno Voy a ver, zerkers No Estoy tenso ¿Tiene armadura? ¿Tiene armadura? Vale Vale, tengo otro rayo, ¿eh? Que puedo utilizar en cuanto lo necesite Se lo voy a tirar aquí Bueno, creo que no he hecho mucho ese rayo, ¿no? Igual lo he tirado mal Voy a mejorar el sepeline Por un lado, tío Por favor, que muera alguien Para poder tirar Otro nivel de esto Nah, no puedo defender esto Ni de coña, gente Bueno, espérate, ¿eh? Igual ese rayo me da la vida Vale, sale el héroe No puedo, no puedo No puedo, no puedo defender esto Ha muerto uno, pero Paradlo, 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 tío Ay, joder Mucho por aquí Muy complicado por la derecha, ¿eh? Muy, muy complicado Tío, es que siempre llega un momento En la fase En la que te saturan Los enemigos te saturan Son demasiados Y sobre todo enemigos Que tienen demasiada vida Demasiada defensa Se complica infinito Bueno Vamos a seguir por aquí Me ha gustado Me ha gustado Pero vamos a volver A mi personaje favorito Que es el inventor chiflado ¿Qué fase es esta, por cierto? La número 15 Pues en la siguiente Desbloqueamos No Sería la siguiente, ¿no? 17 A nivel Se desbloquean a nivel 5 todos ya, ¿no? Sí Vale, pues vamos por aquí Campamento The Lightseeker Campaña Lo que no sé si seguir Un momento Con la torre de sepelines Quiero darle un try Quiero darle un try realmente, ¿eh? A los sepelines A ver qué tal Así que los sepelines No crean bloqueo En cambio, por ejemplo Los hornos Los hornos al menos Estuneaban en área Lo cual mola bastante El horno Estos al menos Bloquean un poquito Con los trens Ralentizan Daño de área constante Molan mucho Los boomerduendes Esto no me convencen bastante Y... Ya está Vamos a ver Campaña Ya hemos acabado con dos Nos queda uno Estamos tan cerca Que ya puedo saborear La dulce victoria Geralt Lightseeker Te espera Pero parece tranquilo ¿Acaso se cree Que podrás derrotarme Si mover un dedo? Traedmelo Con vida Y es hora de que descubra La verdad Vámonos Geralt Lightseeker Soy Geralt Lightseeker Ejército de un solo hombre Pero mis hombres Pueden acabar contigo Con una sola mano Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un establo De aquí vendrán enemigos ¿Qué es esto? Invoca dos mercenarios En el lugar seleccionado Para combatir los enemigos Durante un corto periodo de tiempo Invoca tres mercenarios En el lugar seleccionado Para combatir Vale, dos o tres Ok ¿Una herrería? ¿Hay algún easter egg Por aquí, gente? ¿En el lago, quizá? ¿Los caballitos? Pues no sé si habla Con easter egg No veo nada, eh Igual simplemente Hay que Contratar de estos Mira todo lo que tengo ahí Vale, no, espérate Entonces ¿Cómo defendemos esto? Nos vienen por todos Nos vienen por todos los lados Y tenemos tres entradas Joder, qué asco No me gusta nada Tener tres entradas, tío Pues Vamos a poner zombies Por atrás, quizá Este zombie aquí está muy bien Vale, ahora tenemos que defender Vale, que salgan zombies Que vayan creando bloqueos Huesos, huesos Chaman, chaman Chaman Vale Me gusta por ahora, sí ¿Y este zombie? ¿Cómo he llegado ya? Ah, vale, claro Esto de aquí Traming es Dios, eh Traming es Dios, gente Confiamos Es que el daño en Traming es en área Es Dios Traming es Dios Yo lo siento Pero no hay mejor persona que Traming Puma Tengo curiosidad, eh Por la forja Menos que saldrán enemigos de la forja Y del establo, ¿no? No hay hombres Como yo Que el tío no hace nada, ¿no? Bueno, igual Al final de la ronda Al final del nivel Supongo Gente, los desafíos Son muy difíciles, ¿no? Son mucho más difíciles Que los Tindor Rush anteriores Al menos tengo yo Esa impresión Vale, soldados y reclutas Soldados y reclutas Pues podemos poner por aquí Otro lanzahueso, ¿no? Escaletitos por aquí Los chamanes por aquí Pagan daño de área Bueno, realmente esto lo debería quitar Y poner una torre de... Aquí Esta torre de caballeros negros Me parece bastante mucho... Mucho mejor Ojalá la experiencia que ganaras Aquí, al tener un héroe al 10 Pudiera repartirse entre los que les falta experiencia ¿Sabes? Para irlos leveando también Molaría mucho Que funcionase de esa forma Y todavía quedan fases, ¿no? Creo que hay 25 Soldados reclutas Reclutas Tráemelos Tráedmelos Vivos Vale, sencillito por ahora 15... 15 oleadas Bueno, no vamos a ir a complicando más la weá El chaman es muy bueno, ¿eh? Es que la tormenta que tienen Hace daño de área Y eso es genial Buena, buenísima Prepárate para la gloria Y esas cosas Mira, tontito Mira esto, como tiran huesitos ahí los pobres Pim, 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 pim No quitan casi nada Por aquí nos vienen águilas Y reclutas Y guardabosques élficos Vale, llámales Vale, que no me molesten las águilas A ver si los lanzahuesos se pueden cargar Igual no les da el daño Grande tramín Así que les da el daño Así que les da el daño Vale, tenemos ya estos dos huesos A tope Me siento muy tranquilo, ¿eh? Cuando mejoro estas a tope Que ya puedo crear esqueletos y tal Me siento bastante tranquilo Esta herrería va a ser algo, ¿eh? Y ese establo también Ya verás Soldado recluta Paladín Paladines De la justicia Paladín Guerreros sagrados Entrenados en el arte del combate Y el uso de poderes divinos Para liberar al reino De cualquier mal Resistencia a la magia A media Y ataque de área Los paladines estaban en el primer juego Era la última unidad De las barracas ¿Os acordáis? Tomas demasiadas molestias Para esto, ¿no crees? ¡Eh, eh! Tras mí muere Muévete, querido 900 de vida Ah, ya sí Yo quería que toda tanta vida Ha sido el rayo, coño ¿Cuánto no me das? ¿Cuánto oro dan los paladines? 50, ¿no? Por ahí Vale Sacerdotisas fieles Soldados reclutas Más paladines por aquí Un poco molesto, ¿no? Tantos paladines O sea, es que cuando me vengan paladines Junto con capitanes Que transformen a estos En... Bueno, pues una molestia tremenda Sacerdotisas Qué pesadilla Qué buena De laserdotisas Que es súper débil Mira, muerta Soldado Portaescudos Esa es nueva también, ¿no? Esa unidad Eh, ¿y esa cosa? ¿Qué es eso que viene por ahí? Ah, no, era un mayordomo, ¿no? Ah, vale, vale Era el mayordomo que le trajo la copa Portaescudos Es la vanguardia en el campo de batalla Cuando se protegen contra los escudos No hay ataque que no puedan detener Armadura muy alta Al no ser bloqueado Y velocidad baja Ah, vale Si no le estás bloqueando No le puedes hacer daño No, si le estás bloqueando No le puedes hacer daño, ¿no? No, al revés Al revés Vale Si le estás bloqueando Pierde toda la defensa Ah, por eso es para tanto, coño Si le estás bloqueando Pierde toda la defensa No es para tanto Vale, esqueletitos ¿Cuánto oro dan? No me he fijado cuánto oro dan Los portascudos Qué buenos son los chamanes, ¿eh? Me parecen Jesucristo Y aquí voy a poner un cepelín Porque el cepelín aumenta El rango de las torres Así que que aumente el rango El chamán me parece Bastante Bastante worth De hecho voy a ponerlo ya Ahí, ahí, ahí Si lo mejoras Aumenta el rango ¿No? Sí Vale Águilas Guardabosques Capitán de las tropas Reclutas Están guapos Están guapos los portascudos Pero bueno, si les bloqueas Se va a la puta Vale, por Dios Les cura toda la vida también Ah, no, no No les cura toda la vida Vale, creo que eso es importante Esto también es importante Any last words Vale, por ahora el mapa No está siendo muy complicado Aunque estamos por la mitad, ¿eh? Lo bueno es que tenemos a estos tíos Para ponérselos a los portascudos Si se escapa uno, pum Le metes un castillo de esto ¿Sabes? Mago arcano Soldado y paladino Hostia, el mago arcano Era el que estaba montando Un golem, ¿no? Coño, no me gustan nada esos Ah, no, eran estos Bueno Mejorar el daño a tope Que aquí tengo un montón 31.53 Me encantan, tío Las torres de huesos me encantan De verdad, ¿eh? Mira, mira, mira Como comen Oye, loco Muertos Eh, eh, eh Aquí se está forjando algo, ¿eh? No me gusta eso Caballeros Paladines a lomos de caballos Y raudos veloces Perdón Paladines a lomos de caballos Raudos y veloces Pueden cargar contra los enemigos Y llegar a la línea de fondo Enemiga con facilidad Eh, esto no me gusta, ¿eh? Tienen poca vida, realmente Hostias Reventado Ah, si se meten Oh, que cabrones Vale, hay que bloquear aquí, ¿eh? No hay que dejarles pasar y entrar ahí Me acabo de dar cuenta Grifo Perro Águila Porta escudos No hay que dejarles pasar Vale, tengo que mejorar a mis zombies Vale, se está poniendo intenso, ¿eh? Join us Son muy débiles Los porta escudos No sé No son para tanto Join us Vale, tenemos para mejorar estos tres, ¿vale? Zombies gordos Me he equivocado de botón Quería poner a los refuerzos En lugar del rayo Me he equivocado Hey, mira Maravilloso Tenemos zombies gordos, gordos Rancio se llama Cadavérico muerto Vale ¿Qué viene por aquí? Capitán, soldado, mosqueteros Mosqueteros nuevo, ¿no? Soldado Ey, ¿se podría hacer algo con el mayordomo? En plan Molestarle para que se caiga o algo Y tirar la copa Mosquetero Áviles pistoleros, ¿no? A ver Pueden hacer frente a las amenazas más poderosas Desde una distancia increíble Con sus rifles de caza de alta calidad Escúchame ¿Qué rango tiene este pelotudo? Mira el rango que tienen, loco ¿Están disparando a mis estos? ¿De qué van, loco? Tienen poca vida, pero joder Bueno, igual me he flipado tirando todos los poderes ahí, ¿no? Se me ha ido un poco la olla, ¿no? Se me ha ido un poquito la olla tirando todos los poderes ahí Voy a aumentar Pum, pum El seppelin Pum No, voy a aumentar esto El chaman Me gustan mucho Me gustan muchísimo los chamanes ¡Kikapum! Bueno, voy mejor al seppelin Puedo poner un poquito más lejos ahora Aquí no voy a ponerlo, ¿no? Aún no llega Eh, gran hechicero Perro guardián Mago arcano Guardabosques Ah, vale El gran hechicero es el que iban sobre el Es el que iba sobre el Lo diré, tío Joder El golem Madre, chaval Cuando estoy grabando O estoy en stream Te lo juro No me salen las palabras Parezco retrasado Hey, I can see my house Un poquito más lejos Hey, I can see my house Cada vez un poquito más lejos, ¿eh? Voy a llegar al seppelin aquí Ya verás Mete bastante 60, 90 Ah, vale De la forja Eh, debe ser Los soldados que lleguen Me imagino que se convertirán en paladines, ¿no? Puede ser Hostia, vaya bicho, ¿no? Invoca un duende Aumenta el rango de ataque De manera adicional Vale ¿Qué rango tienes tú? Hasta aquí, ¿no? El huesito Tampoco aumenta mucho Salud, utilizar fiel Porta escudos Soldado, mosquetero Eh, eh Se me está complicando esto un poco, ¿eh? Ya, pero esto qué Un poco rango tiene el seppelin Hola, ¿has algo? Ah, está tirando cosas Está tirando cosas Ah, que son fuertes Al físico Vale, defiéndote De esto si puedes Ahí, ahí A devolver daño A ver, a atacar ahí No, no llega Joder, ya viene la siguiente oleada Escúchame, acaba de llegar esta Acaba de llegar esta oleada Y ya viene otra, ¿sabes? Un poquito de paz, ¿no? Ah, que me habían matado a Tramín Oh El seppelin Ah, es el seppelin El que aumenta el rango Mira todo lo que aumenta Es el seppelin No la torre Oh Invoca un don de zapador En el campo de batalla Pues invócalo ¿Dónde está el don de zapador ese? Mira aquí, ¿eh? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Zapador 18-28 Ah, tampoco hace tanta cosa Barril de breas Para ralentizarles Imagino Oye, ¿y todo este oro que tengo? Paladín, portascudos Gran hechicero Soldado, malbarcano Guardabosques Con mucho dinero, ¿no? Es que buenos son los caballeros negros, tío 312, 1339 Tres de armadura Con Jesucristo Paladín muerto Me gusta el seppelin Está poderoso Me gusta muchísimo, tío Y encima ataca rápido, ¿eh? Porque no ataca lento, precisamente Cuidado por aquí, ¿eh? Ah, no vi en la vida de... No vi en la vida de mi pequeñín ¡Qué buenos son los chamanes! ¡Qué buenos son los chamanes! No me vais a hacer cambiar de opinión, ¿eh? Los chamanes son Jesucristo Son mejores que las brujas Toma A tu casa, carajo Mira, están a tope los chamanes Me falta esto En cuanto muera este Voy a tirarle de todo a este Mira Pum, pum Pum, pum, pum Mira cómo le baja la vida Pam, pam, pum, pum ¡Ey! ¿Las bombas? ¿Dónde vais? Toma, guanchoteo Pues ya está ¿El Keral este va a ser algo? Vale, lo haré yo mismo Vale, sí que lo va a ser Sí que lo va a ser Gente, no había ningún easter egg en este mapa O al menos, no sé Me tendréis que decir dónde está, ¿eh? ¡Qué guapo, ¿no? Tendría que haber puesto Timing aquí Atramin Para las bombitas funcionasen Bueno, escucha Déjame jugar, ¿no? Estás avanzando Un poquito tramposo No le veo ¿Cuánto todavía tiene? 8400 Tengo que quitearle, ¿no? Porque Que el seppelin le siga Creo que le reviento Mil de vida La que no Nah, ha muerto ya Ha muerto Venga, tú casa, crack Otro día, ¿eh? Bueno Quiero vivir para siempre Puedo conservar mi honor Toma, atrapado Bueno, no ha sido nada No ha sido difícil, tío Son más difíciles los desafíos Que las propias fases Esta fase me ha encantado Me ha gustado mucho esta fase Nueva torre Gema abrasadora Y cuatro... Cuatro gemitas estas de poder Uy, nueva torre A ver Alimentado por la magia De los acólitos El poder del obelisco Aumenta cuanto más tiempo Se quede fijado En un objetivo Permite que la torre Lance el rayo Una cuarta vez Los enemigos que mata La torre explotan E infligen daño A los enemigos cercanos Cada pocos segundos Lanza un rayo Que mata a un enemigo Al instante Vale, esta torre Me pone muy cachondo Esta torre Me pone muy cachondo Me ahogo Pues tenemos ya Torre de daño físico Que va a ser nuestros esqueletitos Tenemos el cementerio Que crea muy buen bloqueo Los caballeros oscuros Para frenar Tropas enemigos muy fuertes Nuestra torre de magia Y otra torre de magia Con insta kill Pues ya está Creo que ya tenemos Mis torres favoritas Aunque me faltan por ver dos Todavía, eh La cosa del pantano Y el arrecife de las profundidades No voy a ver las habilidades Para sorprenderme Cuando llegue al nivel Nivel 18 Y nivel 24, eh Y tenemos 4 mejoras ¿Podemos darle una aquí? Sí, ¿no? Impactar a un espectro enemigo Que reduce su velocidad de movimiento Venga Y aquí reduce el tiempo Reparciendo a los héroes El incremento De las habilidades definitivas De todos los héroes Y los héroes suben El nivel más rápido Gracias por intensivo Entrenamiento Secreto Muy intenso Vale, perfecto Lo que me gustaría Tío, me gustaría jugar Con otro héroe Porque siento que Puedo explorar otras opciones Pero que Tramín es tan bueno Tramín es tan, tan bueno De verdad Así que nada chicos Espero que os haya gustado el episodio Bueno, tenemos aquí los desafíos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado guapísimo Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!